curiosidades y más presenta talia es duramente criticada por usar demasiados filtros talia cumplió el 26 de agosto 48 años y mostró en su cuenta de instagram fotografías y vídeos en donde lució radiante agradecida y feliz durante el día tan especial que pasó junto a su familia el cual aseguró fue uno de los mejores cumpleaños de su vida con abundante paz la actriz y cantante mexicana sigue en su faceta como empresaria y promocionó en su última publicación su nuevo perfume en la fotografía talia aparece con el cabello suelto y peinado en ligeras ondas con un maquillaje en tonos suaves y los ojos cerrados mientras se aplica la fragancia en el cuello la cual describió como una deliciosa mezcla de coco madre selva gardenia y otros ingredientes riquísimos la publicación de talia causó polémica y opiniones divididas sus fans le elogiaron por lucir tan bella a sus 48 años sin embargo la mayoría de comentarios fueron críticas debido a que la edición de la fotografía es demasiado notable muchos fans criticaron a talia afirmando que usa demasiados filtros hasta el grado de que su rostro luce irreconocible que sus facciones prácticamente se pierden y que se borró la nariz algunos hasta le dijeron que parece muñeca inflable o que luce como michael jackson de tantos filtros los fans le recordaron a talia que es muy hermosa y que no tiene necesidad de exagerar con el uso de este programa para aparentar ser más joven de lo que es la foto llamó la atención debido a que talia al cumplir 48 años dijo sentirse muy agradecida y bendecida además aseguró que ella considera todos los días como si fueran sus cumpleaños talia comentó todos los días debe ser una celebración de que somos únicos de que somos especiales y de que no hay otro igual a nosotros en todo el planeta así que no hay que esperar a una fecha específica en el calendario para celebrarnos la vida está pasando todos los días es una celebración de que estamos vivos además talia dio una emotiva reflexión y aseguró que es un año más de bendiciones alegría salud y cosas hermosas sin embargo los internautas la atacaron diciendo que quiere seguir aparentando ser una jovencita de 20 años y que no lleva su edad con dignidad algunos cuestionaron si le avergüenza mostrar sus arrugas y envejecer talia ha sido muy criticada por las sospechas de que se ha sometido a varias cirugías estéticas y en esta ocasión los internautas retomaron el tema y le dijeron que ya no se inyecte más colágeno en los labios los fans de talia la apoyaron diciendo que la admiran por soportar tantas críticas y que tiene derecho a ponerse los filtros que quiera que pienses de las críticas que recibe talia deja no lo saben en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima chau